Laura Flores y Camila Sodi y también Leonardo de Lozane forman parte de una película que se llama El ángel en el reloj. Es de dibujos animados y busca ayudar y tratar y platicar del tema del cáncer infantil. En la alfombra roja, además de la película, Erick Elías habló de que en una obra de teatro le está dando un beso a un hombre. ¿Cómo trata este tema con sus hijas? Erick Elías llegó acompañado de su esposa e hijas a la alfombra roja de la premier de El ángel en el reloj, cinta animada donde el actor presta su voz. Y ahí nos contó que no le asusta la idea de que sus pequeñas vean en redes sociales fotos de él besando a Alex Spitzer, pues es una escena de la obra que protagoniza Stray. Justamente por eso decidí hacerla, porque se tienen que normalizar estas cosas. Ya no se tiene que ver como algo extraño, tiene que ser algo muy natural. Y eso es lo que estoy haciendo yo como actor y como mis hijas, eso es el planteamiento que tuve con mi esposa, de que ojalá que mis hijas puedan verlo así y que sean felices. Mi único mensaje hacia ellas es hagan lo que quieran, nada más no se hagan daño y no hagan daño, sean felices. Por otro lado, el actor aclaró si es que Camila Sodi, quien también participa en el doblaje de esta película, no ha asistido a nada de la promoción del proyecto porque no quiere. No tengo idea, no tengo idea. Es muy amiga mía y no he hablado del tema con ella. No sé la razón por la que no estaba hoy aquí, pero no tengo duda que estaría feliz de estar aquí. Erick platicó que El ángel en el reloj ha sido uno de los trabajos que más le ha entusiasmado hacer. Yo feliz, creo que hay pocos proyectos que me los proponen y digo que sí desde el inicio y este fue uno de ellos. Me lo propusieron, me emocionó muchísimo, pero hay un plan de seguir trabajando en conjunto con fundaciones y poder sumarnos a recaudar fondos, a ver cómo se puede mover esta película. Este, como digo, es el tema del cáncer, pero se puede generalizar a cualquier otro tipo de cosas para sensibilizar a los niños y empaparlos de este tema. En tanto, Miguel Uriegas, director de la cinta, aseguró que fueron muy meticulosos a la hora de elegir el reparto para el doblaje, el cual lo completan su tía Laura Flores y Leonardo de Lozán. Soy Fanny Contreras y recuerda que solo aquí sale el sol. Algo me queda muy claro. En este 2018 ya se tiene que ver con absoluta normalidad el amor entre parejas de hombre-mujer, mujer-hombre, mujer-mujer, hombre-hombre, ¿no? Punto. Pues es que decimos que estamos avanzados, pero a la mera hora no tanto, porque seguimos señalando y seguimos haciendo diferencias, pero tienes razón, debería ser ya, no hay que estar preguntando, ¿eres gay, eres heterosexual, eres bisexual? Tendría que fluir el tema y nadie tiene por qué estar revelando con quién duerme. Gracias por ver el video.